¿Sabías que especialidades juveniles puedes llegar a tu ciudad y vos podés ser el anfitrión? Generación Líderes Turbo sigue recorriendo la Argentina con un seminario intensivo, práctico y sumamente útil. Con conceptos, ideas y principios que revolucionarán la mirada acerca de tus jóvenes y el trabajo que hacéis para servirlos. Una capacitación ideal para pastores, líderes juveniles, docentes, padres y todos los que quieran tener herramientas para tratar con la juventud de hoy. Manuales impresos para cada participante y la presencia de nuestro director nacional, Fernando Altare. No importa el tamaño de tu iglesia o de tu ciudad, contactate con nosotros. ¿Cómo? Muy fácil. Entra a especialidadesjuveniles.com, cliquea en eventos y luego Generación Líderes Turbo. ¿Te gustaría llevar a tu región una jornada inolvidable de capacitación y actualización? Generación Líderes Turbo es tu oportunidad. Escribinos. Queremos llegar hasta donde vos estás. ¡Gracias! ¡Gracias!